Desde la seccional Distrito Capital del Sindicato Nacional de Trabajadores del INSEE, convocamos a los trabajadores del INSEE, al personal jubilado y a todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional a la movilización, concentración de este 31 de octubre próximo, día jueves, a partir de las 9 de la mañana, que la estaremos haciendo desde Parque Carabobo, frente a la Fiscalía General de la República. La idea es una movilización y concentración para la defensa y la lucha por los derechos del pueblo trabajador del que hacemos parte y para también protestar frente al bloqueo y la agresión externa que está viviendo el país, pero en el marco de la lucha por nuestros derechos. Entonces hacemos este llamado a todos nuestros compañeros para que nos incorporemos masivamente a esta acción de lucha en la que esperamos tener un impacto importante sobre las políticas dirigidas al pueblo trabajador que ejecuta el Gobierno Nacional.